Seguimos comprensiendo con música y quedamos con esa buena melodía Procedo, familia comprensiendo Vamos a arrancar este tema y te dice más o menos Algo se sabrosa al decirlo y ya la dice Así compadre Y como cena Esa güera que ves, ayer la conocí Esa güera que ves, ayer la conocí Mueme, mueme en los hombros, que mueme como el mar Te gusta cuando mueve las caderas al bailar Muera, mueve la cadera Muera, mueve la mover Muera, mueve la cadera Muera, mueve la mover Esa güera que ves, ayer la conocí Esa güera que ves, ayer la conocí Mueme, mueme en los hombros, que mueme como el mar Te gusta cuando mueve las caderas al bailar Muera, mueve la cadera Muera, mueve la mover Muera, mueve la cadera Muera, mueve la mover Y mueve la cadera Y mueve la cadera Y mueve la cadera Y mueve la cadera El vean, el vean, el vean Y como suena el vean, el vean Y se ve bien Y se ve bien ¡No hay un reflejo! Y se ve bien Y se ve bien Y cómo suena, cómo suena Esa muera que ves, ayer la conocí Mueve, mueve los hombros, que mueven como el mar Me gustan cuando mueven las caderas al bailar Muera, mueve la cadera Muera, mueve la mover Muera, mueve la cadera Muera, mueve la mover Muera, mueve la cadera Y otra vez Muera, mueve la mover Muera, mueve la cadera Muera, mueve la mover Muera, mueve la cadera Y otra vez Muera, mueve la mover Música 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerden que hablan De salud de todo corazón Más o menos Micaela, Micaela Porque tú tienes el alma mía Micaela, Micaela Porque tú tienes el alma mía Yo no sé lo que me pasa Con la pensión de caminar El corazón se prepara Y así como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Sobre el sol está Familia, familia, familia Saludos a su amigo Alan Alan es un sueño mágico Y el corazón de los esclados Saludos Recuerden que Alan Nunca ha sido triste Siempre ha sido alegre Con el saborcito del piano Para que lo van a joder Bueno, bueno, bueno Otra vez Es que se damos a tiquita Y el corazón de los esclados Saludos a su amigo mío Amén Así es Saludos a su amigo Micaela, Micaela, por qué tú quieres vivirla a la mía? Micaela, Micaela, por qué tú quieres vivirla a la mía? Yo no sé lo que me pasa. Con el pecho sale caminar, el corazón se me para. Me hace como atraca, atraca, atraca. 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 Voy a traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy De la farma lo canso yo Yo conozco a tu hermana que ya me voy A traer a tu hermana que ya me voy Y ese coco 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 que ya me voy Yo conozco Y ese coco que ya me voy 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 Y yo voy Y yo conozco Y ese coco que ya me voy Y ese coco que ya me voy Y yo conozco Y yo conozco Y yo conozco Y yo conozco Y yo conozco